Los empresarios de artesanías trabajan a fin de lograr que sus exportaciones superen los 81 millones de dólares en el 2014, se han trazado esa meta. Para ello han planteado incrementar sus envíos en 20% anual, a pesar de que es evidente que hay una caída en la demanda en Europa y en los Estados Unidos. El presidente de la Asociación de Exportadores, Juan Barilia, detalló que al primer semestre del 2011, la exportación sumó 22 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 13,13% frente al similar periodo de tiempo en el año anterior, en el año 2010. Barilia dijo que para que los artesanos logren su cometido, el gobierno y los gremios empresariales han organizado la feria Hecho a Mano para Hoteles 2011, que contactará representantes de hoteles internacionales con proveedores peruanos de artesanías. El certamen se realizará del 7 al 9 de septiembre.